Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es La capacidad de percibir lo bello ¿Por qué unas personas encuentran algo extremadamente bello y para otras personas ese mismo algo no tiene ninguna belleza? Hay muchas ocasiones donde alguien encuentra la belleza donde otra persona no puede Eso es básicamente la inteligencia estética Percibir la hermosura donde otros no ven nada No es fácil describir el concepto de belleza Numerosos pensadores y filósofos lo han intentado con más o menos fortuna ¿Es un patrón estético? ¿Una combinación de color y forma? ¿Un sentimiento? ¿O es un gozo espiritual? El psicoterapeuta y filósofo italiano Piero Ferrucí, con su teoría de la inteligencia estética, nos propone un mejor entendimiento de lo que es la belleza desde la reflexión sobre la fealdad y los efectos que tiene sobre nosotros La violencia contra los animales La violencia contra los animales, el maltrato infantil, las guerras, las catástrofes y el daño a la naturaleza A menudo es necesario vernoslas con la fealdad destructiva para entender qué es la belleza y que deje de ser entendida como algo superficial, sentimental o ambiguo Sea lo que sea la belleza, parece poseer un extraordinario poder sanador del alma En este punto suele plantearse la duda de por qué unas personas encuentran algo extremadamente bello y para otras personas ese mismo algo no tiene ninguna belleza Hay muchas ocasiones donde alguien encuentra la belleza donde otra persona no puede Eso es básicamente la inteligencia estética Percibir la hermosura donde otros no ven nada La inteligencia estética diferencia tres componentes principales que definen el grado de percepción estética Básicamente son el rango de estética, la profundidad de la experiencia y la capacidad de integrar la belleza Estas tres variables se dan de diferente manera y grado en todos nosotros Quienes poseen una gama estética más amplia pueden experimentar la belleza en más situaciones Por ejemplo, hay personas que no encuentran la belleza solo en la música También pueden encontrarla en la poesía, en una película, un paisaje, la decoración de una casa o el sonido de la lluvia en el techo Son personas capaces de percibir la belleza en las mil situaciones sencillas de la vida cotidiana Esta forma de entender la belleza no es común a todo el mundo Y quizás de este hecho derive la banalización de la belleza en términos generales como algo relegado al aspecto físico de las personas La experiencia de percepción de la belleza también varía de unas personas a otras Experimentar la belleza puede tocar vagamente a alguien que la reconoce, pero que apenas le afecta Lo vive como algo externo a él y no le influye de manera significativa Sin embargo, la misma cualidad bella de algo puede mover por dentro algo muy intenso en otras personas Hay momentos donde la belleza impregna todo nuestro ser, nos abruma y nos infunde sentimientos difíciles de explicar por su intensidad No sabemos explicar cómo nos hace sentir Es una emoción de gozo muy intensa La capacidad para integrar la belleza percibida explica por qué hay bellezas que tocan y bellezas que cambian Hablamos de integrar belleza cuando la belleza no sólo nos toca, sino que también nos cambia Altera nuestro pensamiento En el concepto de inteligencia estética parece existir una diferenciación clara Las personas con un rango estético más estrecho tienen también un mundo más pobre y restringido y una personalidad menos flexible Parece haber coincidencias entre este tipo de personas y su capacidad de adaptación a entornos y circunstancias nuevas Tienen más problemas para manejar los cambios Por el contrario, personas con una amplia gama estética desarrollan personalidades más curiosas Más proclives a aprender y abrazar nuevas ideas y proyectos y tienen una gran capacidad para maravillarse y disfrutar aprendiendo Son mucho más flexibles con las circunstancias, con otras personas y con ellas mismas Tienen más capacidad para relacionarse con los demás, mayor autoestima y un espíritu vital mucho más intenso Para muchas personas rodearse de belleza es algo vital y necesario para la felicidad Piero Ferrucí en su libro Belleza para sanar el alma asegura que la privación de la belleza puede generar depresión, inquietud, una agresividad inexplicable y una profunda sensación de futilidad Y no olvides que Se puede vivir sin justicia, sin verdad y sin belleza Pero la cuestión es si la vida sigue entonces mereciendo la pena vivirla Nota importante Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales Solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal Ahora les dejo 4 vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos Y si es de su agrado, regalenos un like Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos Temas universales El canal infinito, tu canal Entra aquí y aprende de todo Es gratis y ganarás toda tu vida Gracias 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 Adapt Gracias 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 por ver el video.